Esto está bien bestial, como me gusta a mí. El frente, súper agresivo, dale para allá. Cuando llegué a la República Dominicana, que me dijeron que iba a grabar esta camioneta, dije, wow, esta es la camioneta que estamos esperando hace años nosotros. Cuando yo compraba cámaras y cuando yo compraba equipo electrónico toda mi vida, yo quería que dijera, made in Japan, hecho en Japón. Es complicadísimo en Estados Unidos conseguir algo ya que no diga hecho en Taiwán, hecho en China, hecho donde sea, menos en Japón o en Alemania. Bueno, esto es hecho en Japón, lo que significa que yo lo considero de una calidad suprema, solamente por ese hecho de la precisión. Es como los samuráis japoneses que tienen ese filo, que lo hacen a mano. Esto es igualito, igualito, igualito. Esta Toyota Land Cruiser, yo busqué mucha información de ella, pero como no la tenemos en Estados Unidos, quería hacerla bien con un poco de información. Está totalmente nueva, incluyendo chasis, incluyendo diseño frontal, luces LED, todo diseño es totalmente nuevo. Han hecho un, porque yo había leído que era como un lavado de cara, no, esto es totalmente nuevo, un modelo tradicional completamente. Una pena, una pena que no llegue a Estados Unidos, porque un auto como este se lo merecía. Y encontramos este lugar aquí secreto, en el medio de quién sabe dónde, que estamos aquí nosotros, pero buenísimo, porque yo quería gasear en la tierra, donde hubiera un poquito de terreno. Y aquí estamos, para presentarla, porque yo digo que esto es un hierro, esto es veneno, papá, esto es veneno, esto es acabarse con todo. Te pica y ya tienes que tenerla. Y esta es una de esas que te pica y ya tienes que tenerla. Bueno, si nos agachamos aquí a mirar detalladamente al frente, que es lo primero que vemos, mucha entrada de aire funcional por todas partes. Acá está bloqueado, pero ya desde aquí la abren y la abren directamente para enfriar radiadores por aquí y por el otro lado también. Esta camioneta usaron mucho aluminio para quitarle como 140, de 140 a 180 kilos de peso con la versión pasada, para que fuera mucho más liviana. Eso le ayuda a aerodinámica, a mejor consumo, a un montón de cosas. Las luces nebrineras aquí en la parte de abajo, miren la altura. Esto tiene un ángulo de ataque de 32 en la parte de adelante. Hay un spoiler plástico en la parte de abajo que yo me la compraría. Yo se lo quito porque yo estoy seguro que la meto en las piedras y se lo destruyo al momento. Eso se lo quitaría yo. Vamos a bajar por acá. Siempre suave, cuando uno va subiendo y bajando va suave. Para eso es esta cosa. Tenemos luces LED rediseñadas también con tres foquitos, dice Land Cruiser. El logo de Toyota. Tenemos los sensores, cámara frontal. Y bueno, es un frente agresivo, no es delicado. Cuando hice el video de la tondra, dije, cuando la comparas frente a las camionetas americanas, como que la hicieron más delicada. Esto no está delicado, esto está... Si te pones aquí en esta posición y te agachas un poco, tenemos ganchos. Allá abajo que son para remolcar y para que nos remolcan. O sea, que hay dos lugares donde enganchar. Yo no me había fijado. Es un buen detalle porque esto, yo sé que mucha gente se la compra, nunca la va a llevar a la tierra. Pero si es una persona como yo, yo la voy a llevar a tierra, la voy a llevar a lugares como este. Y eso es súper importante para poder salir porque a mí me ha pasado que me he quedado atacado en todas partes. Entonces, esos ganchos son muy buenos para eso. A veces da mucho gusto cuando tú abres un motor y tú sabes que es un motor de verdad, que es un motor de la vieja escuela y este es un motor de la vieja escuela. Acá tenemos biturbo, 3.4 litros. Este motor, por supuesto, es un V6. 310 caballos de fuerza, 516 libras de torque. La transmisión que tenemos acá es la automática de 10 velocidades. Miren el cobertor que le pusieron aquí, de lo más bonito, con el logo de Toyota. Respira, por supuesto, ahí por el centro. Arriba lo dice Twin Turbo. Y como es diesel, él suena duro, pero el sonido del diesel tiene diferentes categorías en diferentes partes. Según donde tú lo compras, si este carro lo pidieron específicamente para la República Dominicana, el sonido que tenemos acá del diesel es diferente a lo mejor que tenemos para otro país, porque esto es lo que se requiere acá, por eso lo piden así. Y por eso los motores son más silenciosos que otros, dependiendo del lugar. Pero eso no significa nada, solamente es el diesel. Así son los motores y son motores que te duran toda la vida. Tú cuidas este carro y tienes un carro para siempre. No son carros baratos, son carros caros en cualquier país del mundo que tú te lo vayas a comprar, pero son carros muy codiciados que todo el mundo lo busca. Este chasis está separado, la suspensión que tenemos aquí es con control de estabilidad. Esto tiene un sistema que se llama EKDSS, es un sistema de control electrónico delantero y trasero totalmente dependiente. El sistema bloquea y libera las barras estabilizadoras delanteras y traseras de forma independiente, lo que a su vez le da al vehículo mejor flexibilidad para el movimiento. Si tú haces un off-road muy extremo, se tienen que soltar y eso libera un poco para que rode mucho mejor. Tiene ese sistema integrado, una suspensión independiente es variable, lo que llaman de doble horquilla y tiene dampers. Ustedes saben que depende también del terreno, esos dampers es para flexionar mucho, mucho, mucho. El último caño que le hicieron a esta máquina había sido hace 14 años. Por eso digo, esto es totalmente nuevo y créanme que es un monstruo. Yo estoy contentísimo de estar haciéndola porque como yo no la tengo en mi mercado, había que hacerla. Y aquí está, finalmente. Vamos, sube, vamos a otro lugarcito por allá a ver qué vemos. Cuando te paras aquí por el lateral, te das cuenta que estamos hablando de un carro sumamente grande. Mira mi altura, mira dónde esto llega arriba. Parte de lo que cambiaron aquí, las puertas y el techo son de aluminio también para quitar peso. Tenemos los rieles, que en esos rieles tú puedes ya sabes montar y hacer lo que quieras allá arriba. Este escalón, fíjate, es de aluminio. Bueno, depende de dónde tú vayas a ir a hacer tu off-road y tu cosa, si la vas a usar para eso, debes considerar a lo mejor esto poner uno más duro porque esto está suave, esto de aluminio, lo pudieras arrancar. Yo sé que yo lo arranco porque me ha pasado varias veces que me he quedado enganchado con una piedra acá y el escalón de cualquiera se puede quedar, pero hay uno más fuerte y hay uno más cortico también que le puedes poner. Esto es paquete todo negro. Si se fijan aquí no hay nada de cromo por ninguna parte. Solamente el loguito de GR tiene una cosita de cromo que dice GR. Tenemos cámara porque tiene vista de 360 grados. Ya vieron distancia entre ejes, como la suspensión es independiente, el piso atrás es más bajito, la goma de respuesto está abajo y todavía no me he sentado en la tercera fila de asiento. Hay versiones que tienen solamente dos filas, pero ya vi que esta tiene las tres filas. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos por la parte de atrás. Aquí sí tenemos entrada sin llave y todavía tiene pedagón de papel aquí que dice hecho en Japón. Vamos a ver la prueba de las puertas, pesadísima las puertas, eso quiere decir que aquí hay una calidad súper buena. Cuando abres, el ángulo de apertura en la puerta de atrás siempre es un poquito menos que en adelante, pero mire, parte de este frame que tenemos acá está montado en las puertas, se siente cuando tú cierras sólida, buen sonido ahí. Y miren la de adelante, siempre le digo que en la puerta de adelante hay siempre un poquito más de ángulo de apertura. Hay muchas terminaciones buenas en la puerta y la puerta de atrás también tiene, en la parte de adentro para que los niños no salgan, tiene el lag especial ese para los niños. Miren la altura que tenemos acá, eso nos ayuda mucho para el recorrido que hay que hacer con esto, si lo vas a llevar a la tierra o donde sea. Yo creo que está rodando. Mira, estas cositas que están en la luz, que son como dos teticas que le salen así hacia afuera, todo eso es pensado para la aerodinámica en los túneles de viento. Yo lo he visto como en los túneles, poner una cosita de estas o no ponerla cambia lo que el auto consume. Y cuando tú vienes a ver, si le ponen varios al auto, eso baja el consumo mucho, mucho, mucho. Esto es un carro grande, así que imagínate. Pero por el lado me parece bestial también, me gusta mucho, mucho por el lado. Yo le hablé de todo el paquete negro, pero lo especial aquí son los aros, porque estos aros son de la acción de aluminio, pero tiene una aleación especial que lo hace súper fuerte, especialmente para eso que llaman aquí el monteo, para llevarla al campo, para llevarla a la tierra. Y me parece que se ven espectaculares los de adelante y los de atrás. Y las ruedas, Tokoyama, miren el tamaño que tiene, o sea, se ven espectaculares. Yo cuando vi dije, wow, como me gusta eso de que le quitaron todo el cromo, me parece especial. La entrada de la tercera fila de asiento es muy fácil, yo se lo voy a enseñar porque es como una palanca. El asiento se vuelca totalmente, no hay que pasar ningún trabajo. Si yo estoy sentado hay que tener la tercera fila de asiento, claro, aquí es para niños, para gente chiquita, o para sentar a la suegra nada más, porque mire cómo quedan mis rodillas. Para viajes súper largos yo preferiría ir a los asientos de adelante, pero bueno, tiene tres filas de asiento que ya eso es un plus muy grande y cuando no te convenga la sierra y te queda el piso totalmente plano. Acá tenemos conectores de USB. Hay también para reclinar los asientos de la parte de atrás para que vayas más cómodo. Salidas de aire acondicionado para ti, especial, una para cada uno. Tenemos agarradera, tenemos la luz. Esto también es para reclinar y acostar los asientos que estoy sentado yo en este momento. Hay más salida de aire acondicionado en la parte de abajo. Está súper cómodo el espacio. Si yo vengo aquí y hago esto, ok, y lo cierro y lo subo, a ver cómo lo subo. Ok, miren mis rodillas. Tengo mucho espacio porque la gente de adelante se va a reclinar un poquito seguro, pero todavía me queda mucho espacio a mí aquí en la parte de atrás. Y como les dije, esto tú lo tiras de un tirón. Se va completico. Un solo movimiento. Hay algunos que son complicados. Por ejemplo, una Lincoln. Quiero ver que hace tres pasos para lograr hacer eso. Aquí se hace con un solo botón y se va. Las anclas del piso son bastante buenas, así que no vas a tener ningún tipo de problema. Espacio bueno en la cabeza. Visibilidad súper buena porque vas sentado más alto que nadie en el carro. Así que muy bien, perfecto. Independientes son los conectores de USB. Cuando tú estás en el chofer, allá adelante en la pantalla, tienes el control para hablarle a la gente que está sentada aquí atrás. Porque tú sabes, si llevas niños y eso, no se callan. Entonces, hey, y tienen un micrófono directamente para conversar con ellos aquí atrás. Eso lo he visto en muchos carros, pero cada vez lo van mejorando y mejorando. Me di cuenta que hay uno aquí y hay uno aquí para la fila del medio también. Miren el espacio que tengo a las rodillas. Grandísimo. Todavía hay mucho espacio para la tercera fila. Aunque la tercera fila ya sabes que quedas un poquito alto, pero el espacio no vas apretado como sardina. Te sientes lo más bien. En las puertas tenemos bocina porque el sistema de sonido que tenemos acá atrás, que es bueno, que tenemos acá atrás, no, que tenemos en todo el auto. JBL tiene 16 bocinas. Muy bueno. Bueno, tenemos acá los bolsillos. Los bolsillos son de material duro y las pantallas individuales para cada gente que se quiera aquí atrás y quiera conectarse. Me imagino que tendrá también su control o lo pueden hacer con touch. ¿Esto es de fábrica o esto es puesto? Fábrica. Esto viene de fábrica. Ok, perfecto. Todo está súper integrado. Ahora, el control que tenemos en el centro aquí es buenísimo porque veo que tenemos calefacción y enfriamiento para los dos asientos. Tenemos conectores HDMI, que ya no se usan mucho, pero ahí lo tienen por si acaso quieres conectar un juego que tú traigas. El conector de 110, dos conectores de USB, USB-C, todas las conexiones son USB-C y control con movimiento de aire acondicionado para dos partes. Está muy, muy bien. Miren el espacio en la cabeza. No llega el techo hasta aquí atrás. Algunos autos sí te ofrecen tenerlo aquí atrás. Y la gaveta aquí del centro, también tienes un botón que la puedes abrir desde aquí atrás. Si hay algo ahí que tú quieres, no tiene que molestar a la gente de adelante, porque ahí también tienes un refrigerador. Por si quieres meter cerveza, soda, lo que quieras, y lo puedes sacar directamente desde aquí atrás. Eso lo vamos a ver como estamos manejando en la parte de adelante. La terminación de los asientos es muy buena, pero como esto es nuevo, que lo están vendiendo, no queremos quitársela, no queremos dañarla. Pero tiene la misma calidad de adelante. Los asientos de adelante sí son muy lindos, porque arriba dicen GR, GASU Racing. Y bueno, miren mis rodillas, miren la cabeza. Salidas de aire también tenemos aquí en la parte de arriba. Súper equipadota, súper equipadota. Y la terminación es buena. No hay terminación mala, son plásticos, pero si tú le pasas la mano, no se sienten de tan mala calidad, se sienten bien. Madera, acá, que no brilla, porque no me gusta que brille y no brilla, que le queda también súper bien. Buen espacio tenemos acá, buen espacio. Bueno, tú ves que yo siempre en este trabajo estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días. Y la madera, que es madera de verdad, porque pudiera ser plástico de imitación, tiene una técnica japonesa que se llama Chimamoku. No pienses que estamos hablando de Moku, pero se llama Chimamoku. Es muy, muy, muy bonita la terminación, porque si tú pasas la mano, sientes las rayitas, sientes los hilos. Entonces, nada, la técnica Chimamoku, yo voy a buscar en Google para que me la expliquen bien, porque yo no la conocía. O sea, hay otras marcas japonesas que también usan algunas técnicas que son parecidas, que cada uno le da su nombre, pero súper interesante, Chimamoku. Acá tenemos varios modos de manejo. Vamos a salir a rodarla por primera vez. Tenemos Eco, que nunca vamos a usar Eco nosotros, porque nosotros somos ya de otro tipo de cosas. Tenemos Comfort, para comodidad normal, Sport y Sport S. Hay otro que se llama Custom, que es para que tú pongas todo a tu gusto. Vamos a dejarla en Sport S, porque vamos a salir ahora ya a lo que es la carretera. Estuvimos un poquito aquí en esta construcción, que yo creo que nos colamos aquí, ¿verdad, Mr. Blitz? Nos colamos aquí a grabar. Hay una cueva muy buena en este lugar también, que el que quiera venir a verla puede verla. Pero lo que me ha gustado mucho es que el diseño interior es fabuloso. A pesar de que es un diseño muy moderno, no me quitaron ni un botón. Calefacción y enfriamiento para los asientos, aire acondicionado, todos los controles de volumen, del radio, los modos de manejo. Me sorprendí de ver un CD aquí adentro, porque ya eso no se usa, o sea, un CD player. Porque tenemos el sistema de audio JBL. Ya sabemos, me meto por aquí, voy para allá, ¿verdad? El sistema de audio JBL con 16 bocinas. Tenemos un conector regular de USB, uno USB-C, otro conector de los redondos. Esta palanca es la misma que van a encontrar en la tonda y en todos los autos nuevos de Toyota. ¿Vale? Este gavetero que tengo acá, lo abro de este lado, lo abro de este lado. Y el que está atrás también lo puede abrir como pasajero, porque aquí en el centro tenemos una nevera. Tenemos dos lugares para poner copas. Y como vamos a salir aquí afuera, yo tengo el modo Sport, si tú me aguantas bien la cámara, aquí podemos acelerar, ¿verdad? Porque no estamos en una calle normal, aquí no hay policía. ¿Tiene calle cerrada? Estamos en una calle cerrada, no, la mandamos a cerrar para este video. Total. Para esta grabación fue totalmente cerrada, controlada. Entonces tenemos una pista aquí, que es como un par de millas de largo, es donde nosotros vamos a aprovechar y la vamos a acelerar. Escuchen esto, me aguanta bien la cámara y vamos a hacer en 3, 2, 1. Bueno, uff, oiga la fuerza que tiene ese motor, oh my goodness, uff, qué bien suena eso. Y lo bueno es que la suspensión, a pesar de que la tengo en el modo deportivo, suave. Veníamos así, suavecita, no es una suspensión dura ni nada por el estilo. Seguimos aquí adentro, ¿verdad? Seguimos aquí adentro, vale, hasta el fondo. Bueno, estamos hablando del diseño interior, que le mantuvieron un diseño precioso. La misma palanca, como les dije, que tenemos en los otros autos nuevos de Toyota. La tenemos acá, los asientos súper cómodos y en el cabezal mío, como tengo el nylon, no pueden ver bien, pero dice GR bordado. Esta pantalla tiene 12.3 pulgadas igual. Buena visibilidad, pero tengo todo el plástico. Recuerden, esto está a la venta, esto lo puedes buscar mañana. Si tú lo compras, yo cancelo el viaje, para un par de días después te lo llevo igual, te lo llevamos a la casa. Miren el botón de arranque, le pusieron GR, tiene el sistema Startup. Aparte, si bajamos acá, en este control central que tenemos acá, entonces tenemos para el gateo, para las montañas, tenemos los bloqueadores diferenciales, 4 high, 4 low, todo se controla desde acá. Si tú tienes aquí, he rodado bastante, ¿cómo salimos de aquí? Y damos la vuelta y venimos por aquella carretera, ¿no? Perfecto. Igual, como les dije, bueno, ya que estamos aquí, vamos a acelerar otra vez. Aguantame la cámara, escuchen en 3, 2, 1. Uf, qué lindo suena. Fíjate, el que proteste por el sonido está muy mal, porque aquí no hay nada que protestar por el sonido. Aparte, no se siente tanto ruido dentro de la cabina. Claro, andamos en una carretera súper nueva también, la cabina silenciosa. Ok, techo solar, que lo voy a cerrar ahora un poquito, para que no entre tanto solar aquí dentro de nosotros. La madera, que se llama chimamoku, la tenemos aquí también en el volante. Y esta madera, cuando tú la tocas, sientes la superficie, ¿ok? No es nada falso ni nada por el estilo. GR, aquí en la parte de abajo del volante, que también le queda lindo, porque cuando te están diciendo que andas en una GR, no andas en cualquier cosa, andas en una GR. Hay varios modos, hay una Limited, no sé cuál otra venden aquí, porque depende del mercado, vienen los modelos. Pero si yo voy a comprar, esta es la que yo voy a comprar, la Gazoo Racing, porque me gusta mucho. Tenemos en la mano derecha para cruz control adaptativo, tenemos monitores de puntos ciegos, tenemos para mantener la distancia, tenemos también para cambiar modos y para cambiar información que vemos acá y controlar también información de acá. A la mano izquierda, subimos y bajamos el volumen, conectamos el teléfono, el Bluetooth y también controlo un poco la información que tengo en el clúster central. Los dos relojes son analógicos. Memoria para tres pasajeros en los asientos, o sea que le puedes prestar este carro a tu esposa, me imagino. No sé a quién más se lo vas a prestar, porque cuando tienes un carro como este ni se presta, como digo yo. Esto tú te quedas con él guardadito. Y los controles para la exposición que tenemos en los espejos retrovisores. La visibilidad súper buena. Tenemos el front display bien clarito en la parte de delante, el headshot display, que lo podemos ver. Y cuando estás sentado acá, ves en el capó los dos lomos que tiene laterales que te deja ver lindísimo. Se ve, se ve agresiva. No se ve una cosa de media bobada ni nada. Vamos por allá, ¿verdad? Muchas gracias, mi amigo. Está buena la comida esa, ¿no? Acá tenemos el gavetero. Súper grande, un espacio buenísimo. Saben que tenemos este también. Lo bueno de este es, ya les comenté, tenemos lo que llaman cold box para mantener las cosas frías. Aquí adentro es buenísimo porque si te vas de viaje largo o lo que sea, lo que lleva aquí siempre da fresquito. Nada calentico. Salidas de aire acondicionado que son bien grandes, masivas. Tenemos dos en el centro. Las esquinas. Bueno, el espejo retrovisor no está montado en los pilares, está montado en la puerta, lo que nos da mucha visibilidad cuando a la hora de doblar, que no nos choca con la vista ni nada. Hay donde aguantarse. Mira, esto es una cosa que me sorprende porque en Estados Unidos, esto de aguantarse, en los carros que venden allá lo ponen solamente de aquel lado. Al piloto nunca le ponen esto porque supone que tú llevas las manos en el volante, pero igual para subir y bajar del auto eso te ayuda. Porque tú sabes que mucha gente a la hora de subir y bajar del auto se aguanta del volante y cuando tú vienes a ver, lo he visto hasta que lo aflojan, lo despegan, porque no es para eso. Esto tiene subida electrónica para arriba y para abajo para que tenga la posición de manejo fácil para ti. Mira, él me está corrigiendo. Como estaba mirando para abajo y está puesto ahora, el asistente a mantenerte en línea, él me está corrigiendo que me estaba saliendo de la línea. Qué bueno que está activado eso en este momento. Igual, les repito, es una sensación linda y no es un carro ruidoso. El carro se siente bastante bien, se siente silencioso a pesar de ser un carro de diésel. Yo te digo, yo he visto aquí en Santo Domingo, no sé qué tipo de público se compra esto, pero imagino que esto es para políticos, empresarios, ejecutivos. Porque en Estados Unidos, para mover gente política y todas esas cosas, usan otros carros, incluso muchos más grandes. Pero aquí en Santo Domingo lo veo mucho para ese tipo de cosas. Me parece fabuloso. Claro, me siento bien que todavía no le han metido las ventanas oscuras que le meten aquí a los carros. Si yo tengo un carro aquí, no lo pongo oscuro. No sé por qué yo no lo pongo oscuro. Si es muy peligroso, yo me tiro un arma en la cintura, pero yo no lo meto oscuro. Porque a mí me gusta ver, me gusta, incluso por la noche, esos paneles que le ponen aquí, esa lámina que le ponen aquí, yo la siento oscura por la noche. Yo bajaba la ventana constantemente para poder ver. Pero, por lo demás, este auto está, mira, como me corrige. Como no pongo la línea, como no pongo la señal para pasarme de línea, él me corrige. Pero si pongo la señal, ya te pasa de línea fácilmente y él no te corrige. Es una cosa, lo han hecho bastante bien. Es bueno que hay línea porque el problema que yo tengo cuando viajo a muchos países en América Latina es que no hay línea. Y todos estos sistemas funcionan con las líneas. En cualquier lado que tú vayas, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante. Terminaciones con las costuras que tenemos aquí en el volante, costuras por acá, costura en los asientos, le queda muy bien. Y cuando pasa la mano en los materiales, mira, súper blandito porque tú vas sentado acá o acá y tu pierna choca con esta lateral. Acolchonado, blandito, súper buena terminación. Y no sé, no sé qué decirle porque yo sé que son ustedes los que me tienen a mí loco de que yo iba a hacer esto. Y me encantó hacerla porque como yo no la tenía, o no la tenía o no la tengo, me encantó hacerla. Me corrige constantemente cuando yo me pongo a acercarme mucho a la línea. Y transmisión automática es de 10 velocidades, pero no se siente. Cuando tú aceleras, los cambios son volando. No siente absolutamente nada. Y el consumo, yo estuve buscando el consumo, y lo voy a decir por galón. Yo encontré que tiene un consumo de 13 millas por galón o 17 en la autopista. Eso hay que hacerle la traducción a litros para ver cuánto consume. Por ejemplo, en mercados aquí como este, donde no usan galones. Pero es un consumo bastante competitivo para tomar en cuenta el tamaño de esto, la fuerza que tiene. Que no es un motor chiquitico, que es un motor bastante decente, con buen tamaño. Y va sentado aquí en un hierro venenoso, como llamo yo. Este es el hierro venenoso. Me ha encantado manejarlo, pero mucho, 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 mucho. Conexión Apple CarPlay, conexión Android Auto. Mira, nunca había visto una vista de Santo Domingo así como esta, desde aquí panorámica. Mírala ya. Mira qué bien. Guau. Cargador inalámbrico para el teléfono. Y yo vi esto un poquito chiquito, pero puse mi iPhone aquí y está cargándolo. O sea, que está bien para el iPhone grande que tengo yo. Eso es importante. Yo cuando conecto siempre el Apple CarPlay, me gusta hacerlo por el cable, pero era porque yo andaba con el dron y el Bluetooth me controla el dron. Pero por el resto está todo perfecto. Muy bien. Hay muchos conectores de USB. Pensaron en todo el mundo. Desde la tercera fila, segunda y aquí. Aquí no hay nadie de la familia que va a ir desconectado. Yo siempre digo, cuando todo el mundo está conectado, nadie habla con nadie. No sé si eso es bueno o no es bueno. Quiero ponerle un sistema de audio. ¿Cómo se llama el sistema de audio que ponen aquí en Santo Domingo? Bueno, grandote. Un kitipo. Un kitipo y un bajo de 15 es lo que necesitamos aquí en este carro. Para que suene. Porque cuando suena, cuando eso le pasa por el auto, tú dices, coño. Hay azúcar. Muchachos, con el piripiropi. Eso se va para el cielo. Para el cielo se va. Buenísimo. Yo le pregunté cuando llegué aquí en la República Dominicana. Solamente el diésel, pero no. También viene una versión de gasolina que es la misma que usa la LX600. Es la que tiene aquí de gasolina, ¿verdad? Casi el mismo motor. La que traen importada sin garantía. Ah, la que traen importada sin garantía. O sea, que no la vende el dealer directamente. No, no la vende directamente. Ok, ok. O sea, que el que quiera tenerla tiene que mandarla directamente desde allá. No, no sabía eso. Yo pensé que era parte del network del dealer de acá. La versión europea. Yo manejé esa en Miami. A mí esa es un hierro también, cuando yo la hice en Miami. A mí me gusta mucho. Pero como en Miami, ya tenemos, por ejemplo, yo no sé si aquí ustedes tienen una Nissan Patrol, si tienen un montón de carros que compiten con este carro ya, con las cruces. O sea, hay competencia, pero hay competencia, pero igual los precios se van a ir al cielo. No va a hacer nada por la mitad ni nada. Y como te digo, a la hora de tú comparar, la gente tiene este orden. Toyota y después todos los demás. Ese es el juguete. Con esto es que se hace. Lo que le llaman aquí montear. La próxima vez vamos a ir a montear así duro, duro, pero con a lo mejor una gel o sualo. Ya veremos ya cómo lo vamos a hacer. Exacto, eso es otra cosa. Es otra cosa que me preguntan siempre, el valor de reventa. Pero fíjate, ahí, cuando me hablan de carro usado, yo siempre digo, revisen bien el carro. Si el carro está en condiciones óptimas, el valor de reventa está bien. Pero si agarra un carro destoletado, entonces ya la cosa cambia. Ahí, siempre que van a comprar un carro de segunda mano, traigan un mecánico, en Miami tú le pagas 200 dólares, te acompañas a comprar y te lo revisa. Yo no sé aquí cuánto hay que pagar los mecánicos para que haga eso. Pero es buena inversión porque si tú vas a comprar un carro de 15.000 dólares usado, que te lo revisen, no va a ser que te vendan un limón. El paquete de TOWIN, porque esto puede alar 7.700 libras. En la parte de adentro tú puedes cargar hasta 1.600 libras. Si vas a todos los asientos y necesitas carga, 1.600. No es para eso, pero tiene esa capacidad. La rueda de respuesta la tenemos en la parte de abajo. Tenemos la cámara de reversa, LAN crucer, totalmente negro. Ni siquiera se esmeraron en hacerlo cromo porque sabía que la podían dañar si hacían eso específicamente. Si abrimos acá, que lo podemos hacer con la llave desde adentro y desde acá, vamos a ver que tenemos tres filas de asiento. Con la tercera fila de asiento arriba, claro, el espacio de carga que tenemos atrás es absolutamente casi nada. Pero si abrimos, en la parte de abajo tenemos para las herramientas, si tenemos que cambiar una goma, los asientos sí se acuestan electrónicamente porque tenemos dos botones ahí. Con la tercera fila de asiento abajo, tenemos 40 pies cúbicos. Si bajamos todo, tenemos 72 pies cúbicos de carga acá que le daba mucho, mucho, mucho espacio. Ya saben, les dije, estos asientos se acuestan. Electrónica, electrónicamente ellos bajan, para crearte un espacio de carga. La bajada no es la más rápida del mundo, pero sabe que lo puedes hacer. Y no casi todo el mundo no tiene suegra para meter a una señora aquí en la última fila de asiento. Hay buen espacio. Y todo queda súper plano con terminaciones de alfombra que están de lo más bonitas. Cuando nos sentemos adentro vamos a ver más detalles, pero me acabo de fijar que en los pilares interiores hay salidas de aire acondicionado. En la tercera fila tenemos conectores de USB, tenemos lugares para poner copa. Ya vamos a ver cómo está el espacio de las piernas cuando entremos ahí. Cerramos, que lo podemos hacer de las dos maneras, alándolo o electrónico. Miren las luces que se le meten en el lateral, le dan un toque porque todo esto es LED. ¿Ok? Todo esto es LED. Ahí acá, por si necesitas pisar para que no resbale la goma que le pusieron, otra vez el Land Cruiser. Este es lo que tenemos aquí atrás, que dice la experiencia de aventura. Es decir, es una experiencia que preparan aquí en la República Dominicana para ir a montear. Yo todavía no la he hecho, espero poder hacerla. Gazoo Racing Sport es el gran paquete que tenemos aquí atrás. Limpia para brisa. Aquí tenemos un pequeño spoiler. Miren la presencia que tiene, que es alta, es grande, 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 grande. Cuando tú la compras, no sé si te la dan ya con este hierro, ¿sí te la dan? Ok. Cuando la compras, viene el hierro incluido o si no tú lo puedes comprar y ponerlo porque veo que se monta con tornillos que están bastante fuertes. Ya les dije que la rueda de respuesta está en la parte de abajo y miren la presencia, miren la altura. Esto es grandísimo, grandísimo. Me gusta el logo de Toyota y yo también lo hubiera pintado de negro. Si es la mía, esto yo lo hago que se vea oscuro porque le da el look. Cuando le meten cromo a las cosas deportivas, las dañan. Y eso es lo que no queremos hacer nosotros, que la dañen con el cromo. Solamente si tapas el cromo, me encanta cómo se ve. Mucha presencia tiene esta camioneta por aquí atrás. Y aquí te la puedes comprar por 150 mil 900 dólares. Yo chequeé los precios en Arabia, en Sudamérica, en Australia, en todos los lugares, está por ese precio. ¿Vale cara? Sí vale cara. Tiene calidad, yo me imagino que tú te quedas con esto toda la vida, no se te rompe. Pues si le das el mantenimiento necesario, no se te rompe. Entonces por eso están codiciadas, por eso tanta gente me escribe, yo quiero una, yo quiero una, yo quiero una. Bueno, si quieres una aquí la tiene, color negrita, como está, es especial. Especial aquí en Santo Domingo, la tiene Seed Autos. Y nada, suscríbete a mi canal de Instagram, albásquezTV, TikTok, albásquezTV. Ya sabes ya que vamos a seguir haciendo cosas aquí, nos vemos en la próxima. Quiero agradecer mucho a la gente que me ha estado apoyando con el proyecto de Haití. Les cuento que acabo de cancelar un viaje porque me llamaron, estaba programado el viaje y no garantizan la seguridad mía. Entonces lo cancelé, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero si me siguen apoyando, le estoy pidiendo que me den un dólar, está pasando un avión. Porque a esta hora de Miami sale, esta es la vía que va para Sudamérica, a esta hora salen todos de Miami. Pero bueno, estoy pidiendo que me den un dólar, la gente que me pueda dar un dólar, se lo agradezco en el alma y voy a reprogramar, regresar a Haití, cuando me digan que puedo hacerlo. Porque tampoco, por muy atrevido que sea, no quiero que me pase nada. Y esta vez me dijeron, no te podemos garantizar ni siquiera con los militares. Tu seguridad. Nos vemos la próxima. Bueno, finalmente, esto es lo que yo les quería enseñar. Este es mi terreno. Este terreno lo compré. Hace ya más de dos años. Y lo que hay aquí ahora, esto se hizo nuevo. Son cuatro salones pequeñitos, pero no están ni siquiera bien hechos porque no teníamos dinero para un arquitecto ni nada. En este terreno cabe mucho. Aquí se puede hacer una escuela espectacular. Con la ayuda de todos ustedes, yo creo que lo vamos a hacer. Cuesta más o menos 200 mil dólares hacerlo bien hecho. No va a ser eso así que estamos haciendo. Ok, hay cuatro salones de clase que no existían antes. Ya están, por lo menos eso está aquí. Miren los cimientos. Estos son materiales que se han ido comprando, piedras y cosas que hacen falta para la construcción, tierra, pero como les digo, la pandemia empezó, se paró todo, se acabó el dinero. Si tres millones de personas, hay meses que entran a mi canal aquí de YouTube, tres millones de personas ver videos, yo espero que eso suba, pero tú te imaginas que dando un dólar, 200 mil personas de esos tres millones con un dólar que den, hacemos esta escuela. Solamente tú te imaginas para llegar aquí que te pueden secuestrar. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido, pero es el proyecto que me metí y no lo voy a dejar a la mitad. Yo tengo que terminarlo. Como se dice, no marahua, tengo que terminarlo. Está cerca, había que hacerla obligatorio, primero que nadie, para que nadie se metiera aquí a decir que esto era de ellos. Aunque tú lo compres, se pueden meter y robarte un pedazo y después me lo pueden sacar a las familias de acá. Entonces era importante tener cercado, primero que nada. Cercado, ¿ok? Cercado. Esa es la escuela que hay aquí ahora. Yo me voy a asegurar que sea una escuela de verdad buena y tirar todo eso al piso. Eso que están escuchando es la iglesia que está allí. Le ponen una emoción del corazón, ¿eh? Y bueno, me caminé dos cuadras y los militares me dijeron no, no puedo ir más lejos. Ya está aquí nada más y me trajeron de vuelta.